La verdad que increíble, el día de ayer sábado, o sea, hubo muchísima gente, bueno, después se alargó a llover en lo que era un día primaveral, y bueno, hoy un día invernal, que la verdad que todo el equipo del municipio de Malvinas estuvo trabajando para que los chicos tengan un día como correspondía, ¿no? Alegre, que se diviertan, que venga la familia, que lo puedan pasar bien, en estos momentos que tal vez son difíciles, ¿no? Bueno, algo totalmente gratuito, con un montón de actividades recreativas, culturales, y también educativas, para que la puedan pasar lo más lindo posible. Bueno, al ser la tercera edición, tercer año consecutivo, que se hace la fiesta del Día del Niño Institucional, mucha gente ya se adopta del boca a boca, y vienen acá a disfrutarlo con la familia de Malvinas Argentina. Así que, bienvenido sea, nos pone muy contentos poder ser anfitriones de algo que es para toda la familia. Se convirtió en un clásico, y bueno, año a año tenemos que ir esmerándonos para sorprender a los nenes, para que la pasen lindo, y obviamente para que lo disfruten.